Los mundos mágicos de Sheila Pero que desordenado que tengo el igloo Tengo que ser más ordenada Voy a colocar todas las cosas Primero me voy a poner los zapatos Y así una cosa menos que tengo que colocar Un zapato Y otro zapato Y ahora voy a abrir la puerta del armario Para colocar cada cosa en su lugar Tengo que tener cuidado de no pisar nada No voy a hacer que me caiga Ya he abierto la puerta Ahora, lo primero que voy a poner en el armario Es este chupete Porque ahora mismo no voy a usarlo Así que lo coloco en el armario Lo voy a poner en la parte de abajo ¡Listo! Voy a colocar en el armario este candelabro Porque tampoco me hace falta ahora Aquí está mi bibi Pero ya me lo he tomado Así que lo voy a poner en su sitio Que yo lo pongo siempre aquí Colocado Y este es mi libro de lectura Que ahora me estoy leyendo Una aventura súper chula Me gusta mucho leer Y aquí está mi cristal mágico Gracias a él Me puedo comunicar con mis amigos Y ahora mis zapatos van a ser antideslizantes Y ahora me voy a dar una vuelta con Tini Tini, ¿dónde estás? Tini, Tini, ¿dónde se habrá metido? Uy, me ha parecido escuchar una voz Parecía que venía del interior del huevo Tini, ¿estás ahí dentro? ¿Te has quedado encerrada? No te preocupes Que ahora mismo te saco A ver que coloco el huevo Uy, esto está muy fuerte No hay forma de abrirlo Tini, no puedo sacarte ¿Qué tengo que echar por la parte de arriba del huevo? ¿Lágrimas mágicas? Vale, voy a hacerlo Voy a colocarme por este lado de aquí Y voy a echar mis lágrimas mágicas A ver si puedo sacar a Tini A ver, que ahí van mis lágrimas mágicas Ya está, Tini A ver si ahora se abre Sí, Tini, ha funcionado A ver que te ayudo Voy a abrir el huevo del todo Para que pueda salir Ay, Tini Pensé que te quedabas encerrada Pero ya estás aquí conmigo Sí, Tini Gracias a tu idea Uy Uy, alguien me está llamando Hola, Tina Soy yo, Mía Necesito tu ayuda Ahora mismo voy para allá, Mía Vamos a casa de Mía ¿Qué te pasa, Mía? Pues que llevo un buen rato Intentando abrir el huevo Y no lo consigo Pues eso mismo me ha pasado a mí Se había quedado encerrada a Tini Y lo he hecho usando lágrimas mágicas Pues voy a hacerlo yo también Ya estoy aquí ¡Lágrima va! A ver si se abre Ay, que sí, que sí Que sí, que se abre Sí, ya está abierto Vamos, Rexy Salda el huevo Qué ganas tenía de verte, Rexy Qué bonito eres Ahora vamos a casa de Brody Hola, amigas Hola, Brody Ya estamos aquí Ya sabemos cómo abrir el huevo ¿Y cómo lo habéis hecho? Pues con lágrimas mágicas Pues ese secreto Hay que contárselo a todos nuestros amigos los dinosaurios Tranquilo, Nash Que ya voy a echar las lágrimas mágicas Allá voy Lágrimas mágicas Ya caí mi lágrima mágica Y ahora se tiene que abrir el huevo Qué ganas tengo de que salga Nash Mirad, mirad Ya se está abriendo el huevo Ay, ahí está Nash Gracias, amiga Por fin he podido sacar a Nash Hola, Nash Qué ganas tenía de verte Qué buen Lo has conseguido Sí, gracias, amigas Ayudándonos Siempre todo es mejor ¡Hasta luego! Vamos a ver